muy buenas mis queridos chavales puntuales soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul line en esta ocasión os traigo la review del evento de aquile faez balade que es el evento este de italianas que tenemos ahora mismo vamos a hablar un poco de los barcos del evento del farmeo del evento en cuanto al tema de días entre entre otros pues bien este evento nos incluye estos barcos que estáis viendo que imagino que tendréis ya todos o mejor no tenemos allí se perdi mal ni leonardo da vinci y roma al fútbol y alfredo oriani bolestano y emmanuel pesano luego después en cuanto a skins pues tenemos la temática de baile y también alguna que otra así suelta como por ejemplo de manuel pesano que es una de pijama o la de dijo que es una skin score de escolar luego después también tenemos el mueble de manju ballroom que es básicamente una sala para practicar el baile y también tendremos el evento de tejó todo un mensaje de tejos lo sería en español que nos da por un lado un esto para un un boleto de alquiler para la esquina de tejó porque ellos saben que somos unos golosos y qué mejor para tejó para las para satisfacer esos deseos impuros que tenemos lo después tenemos esos dos libros de amarillos que no están nada mal y luego después dos planos de pr5 para adelantar un poquito la algunos barcos como escalón o rupert a lo después tenemos las del inicio es que esto están todos los eventos tres barcos hacer un jardín y 15 victorias la recompensa de los mapas que son cubitos al completarlos y las tres estrellas pues nos dan aceite y bullying y al completar el de 3 nos dará el la medallita del evento y a contar el pretal s p no se dan los unos 500 cognitiva wikin que por cierto se me olvidado completar el ex destinado pero bueno vamos a dar con los mapas del evento y vamos a ir y bueno antes de ir a dejar vamos a hacer un vistazo al mapa normal y especialmente al b3 porque en el b3 tenemos estos torpedos que a ver no son tanto ellos como olviden pero os pueden servir como escape digamos así que si alguno esté interesado en parmear torpedos pues el b3 puede ser un mapa bastante interesante luego esto será lo único del mapa ante los papás normales luego después en el mapa en el c1 no tenemos ningún guiar de interés vale tenemos aquí más ya es bastante apoyos en general en el c2 tenemos el super marines y fan que aquí está errado vale no es no es modado si no es un cifán dorado que es un caza que está bastante bien en general aunque en caso de que esté formando cazas pues yo recomiendo c3 porque el c3 tenemos el gel cat que es amarillo aquí podéis que es volado pero realmente el gel cat es amarillo y luego después tenemos también un gel divers que yo creo que este pues un mapa así interesante para farmear porque tenemos que el divers y gel cats amarillos que nos van a servir para son dos buenos aviones unos pueden servir para la fábrica del tiger cat y otro para el gel divers de diar la que son dos aviones que son bastante poderosos luego en el de uno y tenemos tenemos en la caja de herramientas y está controlada y ojito chicos porque aquí podéis farmear a dunquerque así que aquellos que no tengáis este barco que puede llegar a ser bastante raro de win pues aprovechad porque dunquerque por lo visto aquí está el drop también está en el b1 creo que es el equivalente así que aquellos que tengáis un nivel un poquito más bajo por si lo salve uno en caso de que queráis a dunquerque que como barco pues bueno es un acorazado francés que bueno no están nada mal si tenéis un buen rng tendréis una barraje al empezar el combate que puede estar pues está ahí bien así que digamos que es un acorazado que cumple bien para decirlo así rapidito después en el dedos tenemos catapultas amarillas así que yo quizás le daría opinión a este mapa porque catapultas amarillas pues para los portaaviones lo van a agradecer bastante y entre tres tenemos en una la torreta delito yo que tampoco es para tanto y podéis farme de aquí a josep garibaldi si os queréis ahorrar esos ocho mil puntos después en el sp creo que está lo mismo que en el de tres así que aquí no voy a comentar nada y luego aquí tenemos la tiendita como siempre que ahora lo primero sería ir a por el barco no sé que seis o los cabezones y si queráis para mí al ladrón para ahorrar los puntos que bueno mi consejo dejar un stock de seguridad de 8 mil puntos y ir farmeando y limpiando la tienda pero siempre dejando esos ocho mil puntos y ya si os sale del copo gastéis esos ocho mil puntos y listo es yo como lo haría primero serían los planos de pr luego quizás a lo mejor los cognitiva los los chips estos para los awakenings y posiblemente también el gato super rare que puede estar también interesante para no tener que gastar monedas o alguna otra cosilla pues vamos a hablar con los barcos del evento y vamos con el destructor de emmanuel pesaño vamos a empezar primero con las élites y ya las noches las dejamos para el final y emmanuel empezando en contra estadísticas lo más destacable quizás es su potencia de fuego tiene 121 que no está nada mal y sus puntos flojos diría yo que es el torpedo el torpedo y a lo mejor la evasión luego en contabilidad después la de apoyo cuando recibe daño aumentante y evasión hasta tres veces y aumenta su potencia de público pero un 15% en los tres primeros combates que digamos que está ok y luego después la segunda movilidad lo que hace es que cuando algún barco de la vanguard cae del 20 con la salud de un barco de vanguard baja en el 20% pues reduce el daño que recibe ese barco en un 50% durante 8 segundos y si un y si otro barco de los futuros destruido pues este barco se recupera un 10% de vida pues bien la es que emmanuel pesaño pues digamos es un barco bastante me quizá lo único destacar es su potencia de fuego que a ver si tuviese vengan más uno pues a lo mejor la aprovecha ya bastante pero no es el caso así que eso no no va a comentar mucho respecto de manuel pesaño porque es que no tiene tampoco nada que destaque digamos y eso pues lo que dije la potencia del juego pero es que el tema de las habilidades pues sea decir verdad no es algo que ayude mucho vamos a continuar con el crucero pesado bolsano y bolsano en cuanto a estadísticas pues digamos que son estadísticas por medio en general no va así quizá lo mejor bueno la evasión no pensaba que la vamos a lo mejor podría escapar pero digamos que las estadísticas en general son un poquillo flojitas pues bien en cuanto a habilidades tenemos la suavidad defensiva que reduce el daño que recibe el palapé y aumenta su pasión un 15% al disparar sobre principal que a ver no está mal pero es durante dos segundos y bueno se puede ser si fuese a lo mejor durante cinco segundos así que cuando vuelva a disparar el arma principal pues sería un poco sería mínimamente útil la relación con la p pues tampoco le tampoco la necesita mucho porque es bien la que ligero así si fuese blindaje medio le favorecería bastante más y lo después tenemos full firepower que aumenta su potencia de fuego un 40 por ciento durante 10 segundos cada 20 segundos que bueno no está mal digamos pero para los cruceros pesados full firepower no me parece tampoco una habilidad antocha más que nada porque las torretas de crucero pesado sol dentro de disparo y no no se no la autorecha es tanto como un crucero ligero o un destructor que son barcos que disparan sus torretas con mayor rapidez pues bien bolsado en general no es un crucero muy llamativo la verdad la web tiene un buen diseño pero luego después en cuanto al tema de las estadísticas pues para mí no es que sea tampoco un barco muy muy llamativo la verdad no está bastante balanceado pero tampoco tiene un punto en el que digas tú en esto puedes destacar y ya por último para terminar con los élites tenemos el destructor Alfredo Oriani que en cuanto a estas chicas no es tampoco muy distinta a Emanuel Pesano quizás tiene un poquito más de torpedo y un poquito menos de fp pero en cuanto a estas chicas tampoco hay mucho mucha diferencia quizás lo destacable es la precisión que es bastante alta pero bueno en cuanto a habilidades tenemos la habilidad de apoyo que al estar al frente pues recibe menos daño y 10 y 10 y ahí y a los 10 segundos de empezar el combate y cada 20 segundos con un 40% de prioridad lanzará una bengala que dura 10 segundos quiere decir la probabilidad de pasión de los enemigos en un 25% y los enemigos que hayan sean afectados por esta bengala reciben un 15 bueno mejor dicho este barco hace un 15% más de daño contra enemigos iluminados con su bengala por esta habilidad no está mal quizás a lo mejor el 14 tenga su utilidad pero el problema de Arceo Oriani es que yo para el 14 la veo bastante verde pero en la bengala puede llegar a ser bastante útil para que haga algo algo de daño incluso también para los barcos que tengan así mucha mucha evasión como destructores pues puede venir bien el tema de la bengala pero si Arceo Oriani fuese más fuerte y el tema y esto de aquí pues se pudiese acumular con cualquier bengala es decir que solamente afectase que afectase a todo tipo de bengalas no solamente a la que él lanza ella pues a lo mejor sería una habilidad más llamativa para mí y luego después tenemos para hacer que su vida defensiva que aumenta su evasión un 15 por ciento durante cinco segundos cada 20 segundos que tampoco es mucho y si un barco del sardinia empate pero en cuando este barco o un barco del sardinia de la vanguard tiene menos del 30 por ciento de vida pues la zona pantalla de humo que una pantalla de humo pues tiene las mismas propiedades que cualquier otra pantalla de humo bueno en este caso dura cinco segundos si tiene cuenta y da 40 por ciento de probabilidad de evasión y no se acumula con otras pantallas de humo la vez si fuese una pantalla de humo más estándar podrías combinarlo con él con las bengalas y puedes hacer y tienes un barco bastante bueno para el apoyo porque tienes la pantalla de humo para que los enemigos no te estén ahí machacado la vanguard y tienes las bengalas para que los enemigos pues para que sea más fácil acertar a los enemigos así que en mi opinión al cero oriani es un barco de apoyo que podría ser mejor no es mala mala porque es que esos habilidades realmente son bastante prometedor satis una bengala y una pantalla de humo es decir tienes alguna vida para dar cobertura a la vanguard y por otro lado tienes una habilidad para que los enemigos tienen más expuestos al a los ataques tanto de la vanguard como de la media y así acertarles sea muchísimo más fácil por lo cual al cero oriani pues eso es un barco que en cuanto a vidas tiene bastante potencial pero tampoco es al final un barco que para mí por lo menos no llega a explicar del todo vamos a dejar ya al comentar las sr y vamos a empezar con el submarino leonardo da vinci que antes nada comentamos de que yo de los submarinos pues no es que le haya dado mucha caña así que mi opinión en cuanto a los mayores es un poquito escéptica vale así que en cuanto a estadísticas pues no sabría deciros mucho como sería para un submarino así que vamos a omitirla lo que tengo que ver si me repaso más los submarinos porque como de los usos los tengo muy abandonados pero ya me pondré a ello así que vamos a ir con las habilidades que esto esta vida lo que hace es que aumenta la vida aumenta torpe de precisión de un 10% y el daño contra un linaje ligero es un 15% y si él y si lleva un gear del sardegian fire pues aumenta su torpedo y precisión un 10% que a nosotros simplemente le podemos una torreta destructor del sardeña que aunque sea la más pochita y es más que suficiente bueno hace falta que le pongáis la torreta d como se llama pompeo magno es casi casi no me sale el nombre siempre tengo que le pongas una torreta pochilla de italiana ya cumplís por más que nada porque como su suma y no lo que va a pegar más en los torpedos y no esto así que en ese aspecto pues si lleva la torreta destructor ya por defecto pues podéis dejarle el así o una torreta gris que es italiana la podéis dejar sin problema luego el mono contra blindaje ligero de un quince por ciento igual contra un poste puede ser útil va contra un poste son destructor un ser ligero pero a mí este mono de suma y no me parece tampoco la gran cosa porque normalmente los bozos tochos que es donde vas a necesitar los más van a ser de blindaje medio o pesado por lo cual de blindaje ligero es un poquillo contado pero bueno luego después su experiencia de apoyo lo que hace es que a los tres segundos de entren en el combate se detiene el barco se detiene y invoca a cangur que se mueve hacia adelante y despega minas minas maridas que infligen daño de inundación a los enemigos que las que las toquen y luego después les hace daño de inundación de forma continuada durante 24 segundos que bueno escala por el de esta de torpedos de este barco luego en esta inundación no se puede acumular y cuando y después de hacer las minas pues cangur o vuelve a este barco como si posee un poco y después ella se mueve como los subayones normales y la zona barraje pues bien esa habilidad tendría que hacerla aquellas de leonardo da vinci para ver cómo funciona exactamente porque así a ojo no sé cómo van a funcionar las minas y y tal así que yo creo que lo mejor yo creo que voy a emitir esta habilidad con vuestro permiso o sin él y vamos a pasar a la siguiente ya cuando haga la guía de leonardo da vinci pues ya aclararemos cómo funciona esta habilidad mejor porque la estoy leyendo y más o menos estoy ahí un poco me cuesta un poco entenderla pero vamos a la última habilidad que es open ocean support que aumenta su oxígeno en 20 puntos y permite hacer un ataque de submarino aunque aunque estén fuera de el alcance es una habilidad que también tiene su marido un 552 creo 556 no me acuerdo bien que lo que te permite es que es eso pues puede llamar al apoyo de sus manos sin que estén en el rango digamos lo cual es puede llegar a ser bastante útil en muchas ocasiones pero leonardo da vinci es un submarino bastante prometedor en general la verdad quizás a lo mejor lo único es que cambiaría esto en lugar del light armor pues pondría medio mujer y habría que ver cómo funciona el canguro porque tiene buena pinta ahora mismo no estoy un poco escéptico con esta habilidad pero el tema de las minas pues puede llegar a estar interesante y yo creo que hay poco más leonardo da vinci yo creo que puede ser un submarino completito y bastante polivalente en general vamos a continuar con el tercero ligero giuseppe gallivaldi que en cuanto a estadísticas pues tiene bastante vida su potencia de fuego está muy bien su torpero pues también tiene ahí su cosa digamos que está bastante equilibrada en cuanto al tema de las estadísticas luego en cuanto a habilidades pues tenemos calo o fervor que en los 60 los pies 60 minutos segundos el primer minuto de combate pues aumenta su potencia de fuego torpe recarga un 15 por ciento y él lanza una barraje a los tres segundos de empezar el combate y un 70 por ciento de prioridad cada 20 segundos cuando esto es un aumento de estadísticas durante un minuto y una barraje así que aquí no vamos a a machacar tanto luego después la segunda vida lo que hace es que aumenta el daño contra estructuras y cruceros ligeros un 15 por ciento y a los 20 segundos de empezar el combate reduce reduce el tiempo de carga de la siguiente salva de torpedos en 20 segundos y reduce reduce en la velocidad en 8 en 8 puntos y el daño recibido en sí en un 6 por ciento y aumenta el daño infligido en un 15 por ciento hasta el fin del combate pues bien esto va a hacer que con josepe garibaldi tengamos la no sé si la segunda o la tercera salva pues casi instantánea y podríamos hacer un daño así puntual bastante grande con los torpedos que digamos no está nada mal había que verlo más en la práctica para ver cómo cómo funciona y aunque lo que me tiene un poco más casi la reducción de velocidad aún así a ver no es un barco lento para ti 35 de velocidad pero sería que 35 menos 8 pues se crea ser unos 27 de velocidad más o menos como un cruce de lo pesado y claro cuando este efecto de aquí es hasta el fin del combate así que bueno a lo mejor yo sé para igual y para compensarlo habría que poner las con destructores o a lo mejor con algún con algún boiler pero bueno ya ya en una guía más elaborada ya ya le sacaremos partido y ya después tenemos su última habilidad que es no tito no hito que reduce el daño por ap en un 20% y al recibir daño hay un 15% de pelea de generar escudos anti torpedos los dos escudos que bloqueando los torpedos que duran 10 segundos y tiene un enfriamiento de 20 segundos y cuando tienen un menos del 30% de su solo máximo que bueno reducción de daño por ap unos estudios anti torpedos que yo preferiría escudos a los de proyectiles porque para mí los estudios anti torpedos que parecen bastante situacionales pero bueno y bueno está ahí en al mínimo pues se cura un poco para darle ahí más supervivencia y luego después lo de la otra saúl que que si hay tres marcos de sardeña en la flota pues lanza la barraje al empezar el combate que no está nada mal joven josepe caribaldi en general yo creo que es un barco para limpiar mayormente por más que nada porque tienes un bufo de tienes un bufo de están durante un minuto luego después aumentas el 10 más de daño con texturas y creceros ligeros y que luego después si si lo comidas puesto pues llega a ser un 30% más de daño este tipo de barcos por lo cual que bueno por cierto estos barcos son bastante comunes en las mobs por lo cual para mí yo creo que josepe caribaldi donde más favoritas es el tema de limpiar el mapa porque ese de abril es que tengo que veo que tienes para combates rápidos para barcos así más para barcos pequeños y también y también estabilidad última que es más bien para cuando el barco está más bien desgastado de hacer tantos combates así que quizás a lo mejor para bosses puede hacer un daño bueno pero para mí yo creo que josepe caribaldi donde más va a brillar la sede en el tema de en el tema de limpiar el mapa más bien y ya por último ya para terminar con los barcos del evento tenemos el acorazado roma que es un barco que mucha gente esperaba y bueno ojalá me pongan skin de balde porque sería insta anillo que en cuanto estadísticas pues es básicamente igual que veneto tiene un poquito menos de fp tiene más y un poco más de vida y lo más destacable en general pues eso es su vida que tiene casi 9.000 porque está bastante bien y su punto flojo pues diría yo que la precisión en 60 de precisión con un battleship cuidado con eso luego en cuanto a habilidades tenemos su primera habilidad que al disparo principal puede hacer una barraje y si la barraje no se activa pues aumenta el daño de las salvas en un 20 por ciento y garantiza los enemigos de años un 30 por ciento durante cinco segundos que digamos que no está mal vale si no la zona barraje pues los disparos son un poquito más fuertes que junto con su habilidad defensiva que su habilidad de apoyo perdón esos disparos pueden llegar a ser devastadores pero después su habilidad de apoyo que es ven y pide bici vine viven si una frase que me gusta la verdad aumenta la potencia de poco y precisión un 15 por ciento y al empezar el combate y cada 20 segundos hace un un solo un sonar que revela los submarinos y cada 10 segundos o cada vez que destruimos de un enemigo su prioridad de crítico y daño crítico aumentó en 5 por ciento y por unas hasta tres veces por lo cual sería 15 por de crítico y 15 por ciento también de daño crítico yo creo que esta es la habilidad más tocha de de roma bueno la verdad es que no sé si es más tocha en la de apoyo o la ofensiva porque las dos están bastante nivelada bueno porque esta hace que estaría en la barraje y ese 20 por ciento más de daño aunque yo quería llamas está porque te dan bono tienes bono de precisión de fp precisión todavía de crítico y daño crítico por lo cual yo creo que primero iría más bien a la de apoyo que ya tenemos una habilidad que está bastante tocha y ya si lo combinas con las balas pues te puedes ir a un 20 por ciento creo de prioridad de crítico y un daño crítico de un 40 por ciento en total que yo creo que para mí es de locos y después por último tenemos exhalte el light que reduce el estado de los enemigos un 8 por ciento y si hay tres barcos de sardinha reduce el tiempo de carga del primer disparo en un 30 por ciento esa habilidad la podéis dejar a nivel 1 porque esto de aquí esto de aquí está tanto a nivel 1 como a nivel 10 por lo cual esto de aquí lo podéis decir si queréis dejar esta vida a nivel 1 pues lo podéis hacer sin ningún problema pues bien resumiendo roma es una veneto pero más agresiva para mí para mí vitorio veneto pues está a él pega fuerte pero es más como tiene un rol un poco más de apoyo digamos mientras que roma así que la veo más mucho más ofensiva más que nada por sus dos habilidades tenemos esta que tiene la barraje o que o bien nace una barraje o bien sus disparos hace más daño lo después aumenta su potencia de fuego y su crítico pudiendo hacer unos daños bastante bastante buenos y luego después con este tiempo de carga a él no lo va a tener no a tener el disparo tan rápido como vitorio veneto porque el vitorio veneto es en total puedes bajarle un 80 por ciento el cd de su primer disparo mientras que roma solamente un trinta pero aún así yo creo que el combo de roma y veneto pues es que va a ser un bus llevar a estas dos juntas porque son dos barcos devastadores pero resumiendo roma es eso una veneto pero pero más dedicada al a la ofensiva que que al apoyo porque para mí veneto es un poco más tiene más habilidades de apoyo que bueno ya adelanto de que roma va a ser la primera de todas que me salió justo ayer ya la tengo ya nivel 100 y está ahí y estoy ahí a ver si le si le sacamos en todo el partido y al último vamos a hablar de un día de auxiliar que se puso en el mantenimiento anterior y lo comentamos y no lo hemos llegado a comentar que es el world expo imitatio pues bien este llegar nos da potencia de fuego y evasión es prácticamente un battle perfecto max por lo cual es un llegar que aunque se ha molado es bastante fuerte si da 13 puntos de fp que a ver cuando estructura puede estar bien para más con esta base muy poquito y luego después 16 puntos de base o que por lo menos para un aún curioso de pesado le viene bastante bien pero no esto no es todo también tenemos esto de aquí que lo que hace es que cuando se equipa en un barco que no está que no sea de italiano y está habito yo veneto en la misma flota si es un barco de vanguard aumenta su potencia de fuego torpero y evasión en un 10% y si lo lleva un barco de main aumenta la potencia de fuego aviación y precisión en un 8% pues la verdad es que estrellar me cuesta creer que sea élite me cuesta creerlo de verdad porque es que no solamente los bonos de edad queda bueno realmente el bono es poquito de fp y evasión pero esto de aquí es una país un poco locura porque es un 10% si es un 10% estas estadísticas que puede que para un crucero pesado esto le viene al al pelo no lo siguiente y para mí no suma al llegar pero el problema es que es un 8% pero hay días mejores para mí por ejemplo para los portalines tenemos las catapultas que nos dan mucha más aviación y luego después los ocasionados tenemos las balas que nos dan mucha más potencia de fuego y también más precisión en cambio para los barcos de vanguard es donde más bien este día sobre todo en los heavy cruisers o cruiseros pesados porque los cruiseros pesados tiene bastante potencia de fuego que es un punto fuerte pero su punto flojo es la evasión y gracias a este guiar pues prácticamente no solucionas ese problema las 13 puntitos de cp que a ver no es mucho pero luego comitando la torreta torretas antiaéreos y otros guías puedes llegar a hacer puede llegar a ser muy notorio y luego después estos 16 puntos de evasión que pueden venirles bien para igualar un poco la evasión a cruiseros ligeros y si ya lo combinas con este efecto de aquí pues vas a ver que vas a hacer que ese cruisero pesado no solamente pueda llegar a pegar con bastante fuerza sino encima pueda llegar a tener más supervivencia con ese modo de evasión que puede venir bastante bien yo he estado probando de hecho en aegis y del de locos que bueno ya cuando hay cada día de roma ya a lo mejor lo comento un poco así que nada chicos hasta aquí sería la review de este de este evento de los barcos y también de este guiar y no es siempre si os ha gustado el vídeo pues podéis darle manita arriba podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong pero no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no